Orgán Que adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Digo que el abrazo tuyo fue como una enredadera Por poco yo me mareo, qué fuerza tiene esa negra Que adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Yo te vi cuando pasaba tu cintura de candela Sentí que me provocaba la sabrosa temblequera Que adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Ni un pincher de las mayores Curvea más que esa negra Cuando te envuelvi amorosa Con su curva de culebra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Porque adoré tu cuerpo de carretera Porque adoré tu cuerpo de carretera Sentí, 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 sentí que me provocaba Tu caleja que te envuelve la culebra Porque adoré tu cuerpo de carretera Porque adoré tu cuerpo de carretera Y la culebra Vive tu cuerpo de carretera Que creektera Y la culebra Voltaớs con car Spirit Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz